El Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito comenzó con una serie de jornadas de educación para la atención de pacientes con diversos tipos de trauma. Las capacitaciones van dirigidas al personal de los EVAIS, tanto médicos generales como otros funcionarios que brindan atención en salud. Estas incluyen el correcto abordaje, manejo y tratamiento de los pacientes según su condición de salud para la respectiva selección cuando requiera ser trasladado al hospital. Dentro de los beneficios tenemos que los médicos generales se capaciten y aumenten el conocimiento en el manejo de un paciente en estado de emergencia para que con ello se logre estabilizar de la manera más adecuada y así sea trasladado a un servicio de emergencias hospitalarias. Inicialmente este proyecto se estará llevando a cabo en los EVAIS localizados en la zona de Puerto Jiménez, dado que la distancia que los separa del hospital son dos horas por vía terrestre o 45 minutos vía marítima. La realidad de nuestra región hace que tengamos situaciones especiales con respecto al manejo de pacientes de trauma. Eso quiere decir pacientes que sufren accidentes de tránsito y otras cosas a raíz de violencia, que es muy frecuente en nuestra edad nacional. Los EVAIS de Puerto Jiménez se encuentran a menos a dos horas por transporte terrestre y 35-40 minutos marítimo. Por lo tanto, la selección de pacientes a la hora del traslado, así como el manejo inicial, es muy importante. Por lo tanto, parte de la iniciativa de la edición de nuestro hospital y la jefatura de emergencias es empezar a hacer jornadas de educación sobre lo que es trauma. El próximo viernes va a ser el primer día en el que vamos a ir a los EVAIS, a los EVAIS de Puerto Jiménez, para conversar, entrenar y responder dudas de los médicos generales y el personal de estos centros de salud. Lo cual para nosotros es muy importante porque optimizará el traslado de pacientes y así la forma en la que esto se realizará, siempre con la intención de dar un adecuado manejo y un adecuado tratamiento a los usuarios de nuestra región. Posterior, las jornadas de educación continuarán extendiéndose a otras regiones de Golfito para optimizar la atención en salud y brindar el mejor tratamiento médico a los usuarios que así lo ameriten.